Bueno, y después de una situación muy difícil en el hogar, queda sin techo y sin recursos económicos con sus dos hijos. Aún con esta situación, decide continuar educándose con los talleres del programa de formación empresarial para la mujer que el Centro para Puerto Rico ofrece en el área metro y en la región oeste de la isla. Así es que nace Ocean Beats by Ginny, línea de bisutería con significado para el alma y el corazón. ¿Y quién es ella? Katerin Siria Cruz. Katerin, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros y tengo que decirte que tus colecciones están hermosas. Aquí, ¿tú lo divides así por colecciones o según vaya saliendo una pieza, ahí la pones para que el público la vea, la disfrute y lo obtenga? Según vaya saliendo la pieza, pues la voy mostrando. ¿Y tiene nombre cada pieza? Algunas de ellas tienen nombre, tienen significado. Y cuéntame cómo fue ese proceso al principio, obviamente todo esto surge de una situación bien difícil que estabas viviendo. ¿De dónde sale, verdad? Ese poder para poder salir de ese momento y crear un negocio. Bueno, pues ya tenía mi tienda, pero yo vendía solamente la piedrería. Entonces, a raíz de este proceso tan difícil que me quedé sin trabajo y sin nada, pues entonces al quedarme con toda esa mercancía, pues yo dije, ¿qué voy a hacer con eso? Pues nada, decidí yo misma utilizar mis materiales y pues de ahí es que nace mi colección. Y previo a eso, ¿no habías confeccionado, o sí ya habías tirado tus primeros pollacitos y pucheras? Sí, pero me dedicaba solo a vender los materiales. Cuando te das cuenta que sí, que aquí podía haber un escape y no solamente un escape, sino un negocio para echar a tus hijos para adelante, y yo dije, espérate, ¿de aquí me pego? ¿Aquí es qué? Sí, tengo todas las cajas de materiales y yo dije, pues tengo trabajo, mucho trabajo por hacer y pues me dediqué a crear. Cuéntame de tus niños que ahora ven a su mamá empresarial, ¿verdad? Porque ahora ven que ella tiene su negocio propio y puede vivir de esa manera expresando su arte. Sí, pues me quieren ayudar, se sientan conmigo, quieren hacer prendas, quieren vender en la escuela, la nena mía mayor, me ayudan todas y la pequeña también. Y esa primera tirada de algunas de las piezas, ¿reuniste a algunas amigas para ver o sencillamente confiaste en que tus piezas iban a pegar? Sí, pues se las muestro a mis amistades, pero nada, por medio de las redes sociales también eso se vende solo. Qué bien. Y cuéntame, cuéntame un poquito de todo esto, ¿cómo es ese proceso de conseguir? Porque no todas las piezas, si tú me das una a mí, lo más probable es que voy a hacer un desastre, voy a tener una grande, una chiquita, una de unos colores que no pegan. ¿Cómo es ese proceso? Porque es que hay un acento que es talento. Sin duda que yo no tengo, lo reconozco, yo reconozco que no tengo talento para eso, ¿verdad? Pues nada, me gusta combinar diferentes colores, no llevo nada así, un patrón, sino que combino muchos colores a la vez. Y pues como esta sí, que tiene diferentes colores, esta es la historia de Jesús. Ok, eso te iba a preguntar ahora, Katherine, una vez que tienes la pieza, tú decides si a esa le das un significado y le pones un nombre, porque me dijiste que algunas sí, otras no. Sí. ¿Qué determina si esa pieza va a tener un nombre y un significado? Pues es dependiendo, si, un ejemplo, si estamos en febrero, pues yo me siento a analizar si puedo hacer una, como esa que tienes en la mano, que es para la mujer y para el hombre. Ok. Pues entonces, esa se vende mucho porque la esposa lo compra la de ella y dice, mira, para mi esposo, pues esas son las pulseras del amor. Ay, mira, qué bien. Póntame la de hombre, por favor, a ver cómo me queda. Creo que te va a quedar grande. Me va a quedar grande, sí, mi brazo no es de hombre, entonces. A ti te va a quedar la de mujer. Yo estoy tranquilo con mi sexualidad, así que pues sí, esta es la que me queda bien, esta es la que voy a usar. Tú sabes que yo te voy a decir, no te la pongas, no te la pongas, que te va a quedar grande. Me queda muy bonita, así que no hay ningún problema. Ya, dame, dame, yo estoy cacheteando rápido, yo no he decidido, a ver este que está aquí, se lleva todo esto. Qué bien, entonces, y así, en febrero, ¿qué otras cosas haces que le pongas el nombre? O sea, está febrero, no sé, de pronto el día de las madres. Ok, para las madres hago esta, que es la historia de la mujer. Entonces, todos estos chan significan, ¿verdad? Tienen un significado diferente. Y los de los nenes, pues entonces, si la mujer tiene dos nenas, un nene, pues yo les cambio, les... Costume, costume, qué bien, qué bien. Qué bien, y para más información, Katherine, ¿dónde te pueden conseguir? Me dijiste que en Facebook. En Facebook, Ocean Beach by Genie, y me pueden llamar al 787-530-5132. Y te pueden decir, ay, yo quisiera como que algo así, y de ahí te dice, ah, pues más o menos, y hacer la creación. Exacto. Cuéntame del rol del Centro de Padra Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegaste a ella y cuánto te ayudaron en el proceso? Guau, eso fue una compañera de... la que estaba al lado de mi negocio, que me dijo, mira, están dando esto aquí en Humacao, en el área de Humacao, y yo, pues déjame, yo abrí mi negocio sin saber nada del negocio, pero cogí los talleres y eso me ha ayudado grandemente. Las invitaciones que ellos me han hecho me han ayudado económicamente a los bazares. Me he dado a conocer también a través de las redes sociales, cuando estoy en la página de ellos, ¿verdad? Entonces, pues me ha ayudado en todo, en contabilidad, saber cómo trabajar, ¿verdad? Cómo vender, de todo. El Centro de Padra Puerto Rico me ha ayudado desde un principio, desde comenzar el negocio, y pues estoy bien, de verdad, bien agradecida a ellos. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, qué bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Y ya estaremos viendo las piezas para Sosso. Para Sosso. ¡Wiii! Gracias, Katherine. Y no queremos despedirnos sin presentarle un pedacito del entretenimiento.